Música Yo inicié mi negocio hace unos 5 años en Suyana, suyo, pertenezco a Suyo Inicié por medio de mi abuelita, la bella que preparaba eso, ese como un postre, un desayuno que nos daba a mi papá Y de ahí mi mamá también lo hacía, nos educó con eso, nos crió con eso porque es un buen alimento que tiene maca y 7 semillas El trabajo es un poco fuerte pero bueno, hay que trabajar para salir adelante y sacar a mis hijos adelante, así como mi mamá los sacó a nosotros adelante Les invito a todas las personas que vienen a mi estudio a comer, a tomar el ponche y el shampoo andino a Doña Adela Que está en el mundo de las bebidas, al frente del cervecero, es muy nutritivo Música Música